Bueno, yo estuve bueno, ¿no? Así que... ¡Cabriones! La última vez que estuvimos aquí, aquí mismo, en Puebla, la verdad, yo me fui diciendo que ustedes tienen una escena muy chingona y que no necesitan ser muchos para demostrarme de qué están hechos. Yo llegué al EFE diciendo que Puebla tiene un público chingón. Por lo tanto, yo creo que Puebla viva. Y necesito aquí enfrente, justo aquí donde él está parado, a todo aquel que se siente capaz de demostrarme de qué estás hechos, Puebla. A mí no me importa la verdad que te digas. No me importa si viniste aquí a verme a mí o no. Me importa que te digas los huevos para demostrarme de qué estás hechos, Puebla. ¡Futas que te digas! ¡Gracias! 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 La siguiente rola es una nueva composición viene a nuestro próximo material si les está gustando los invitamos a que chequen nuestra página de Facebook Cyclic Enigma como en YouTube Cyclic Enigma y bueno, para esta siguiente rola ¡Buenas! ¡Suscríbete a tu ayuda! ¿Ok? ¡Gracias! 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 ¿Cómo es? ¡Gracias! ¡Gracias! Esto se llama Human Conscience ¡Gracias! 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 A ver cabrones... ¿A quién les gustaría llamarse hoy? Un disco de nosotros. ¡Gracias! Pues voy a necesitar que hagan desmadre entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!